Ayer, alias Elvis Amoroso, en una postura, abro comillas, institucional, cierro comillas, anunció un cronograma electoral absolutamente absurdo, risible, chucuto, despreciable, por decirlo menos. Bueno, para empezar, dice que para cumplir con el acuerdo de Barbados lo tiran para el 28 de julio. Claro, cuando la gente venga a chillar le dice, eso es segundo semestre, papá. Del primero de julio para allá ya es segundo semestre del año. Estamos en el mes 7, segundo semestre. El día 28 de julio, que es el cumpleaños de Hugo Chávez, y lo anuncian justamente el día del aniversario de que el hombre se fue para allá para la quinta paila. Hay quien dice que eso tiene sus cosas esotéricas. Yo, como no creo en esas cosas, pero dicen que sí. De hecho, miren las florecitas y las cosas. Aquí estoy. Ahí está. Y aquí está, alias Elvis Amoroso, con todos sus compinches. Porque esto es una pandilla. Esto es una pandilla que viene a sustituir a la que era la jefa de la pandilla, que también está en la quinta paila y que todos sabemos quién. Entonces se anuncia que las elecciones van a ser así. Y comenzaron las reacciones. Entonces, por ejemplo, Luis Emilio Rondón, miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria, el que se reunía con Noruega, con Jorge Rodríguez, buscando unas elecciones libres, dice cosas como estas. ¿Qué dice Luis Emilio Rondón? ¿Lo tenemos por ahí? A ver. Pero estamos dispuestos a explorarlo. Estamos dispuestos a buscarlo. Estamos dispuestos a conseguir lo que sea necesario para que ese cemento se vuelva poderoso y la unidad sea una realidad incontrastable y sea una realidad material y efectiva. Es por eso que yo creo que ante la jugarreta de última hora que tienen los nerviosos, señores del régimen, nosotros debemos mantener la cabeza fría. Debemos estar atentos, pero pendientes, de buscar el mecanismo para impedir el objetivo que ellos tienen, que no es otro que el de sacarnos de la ruta electoral. Nos empujan con todo tipo de triquiñuelas. Entre nuestra fila está uno de los mejores venezolanos para ser presidente, como lo es Manuel Rosales. Ya lo escucharon. Entre nuestra fila, se refiere a un nuevo tiempo, está uno de los mejores, que es Manuel Rosales. Y ese señor se supone que debería estar defendiendo a la candidata que los venezolanos eligieron, que tiene por nombre María Corina Machado. Y él se sienta. Por eso es que siempre dijimos que esa delegación no representaba a nadie, sino a sus partidos. Pero vamos a ver qué dijo entonces aquel que una vez ganó las elecciones y no las tuvo cuadradas para reclamarlas, Enrique Capriles. Enrique Capriles escribe este tuit. Y vamos a colocarlo en pantalla. Como se estaba esperando, se lanzaron una de las de ellos. Correr con un cronograma electoral y fijar la elección presidencial para el 28 de julio. Maduro y su cúpula creen que así pueden mantenerse en el poder. El tema que hoy son millones de venezolanos los que no quieren votar por él. Representan el peor gobierno de la historia. Bla, 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 bla. Como es Capriles, bla, bla. Sigue. Ahora bien, la pregunta que hoy empezará a hacerse mucha gente. ¿Y ahora? Y ahora es que hay que tomar decisiones. El diagnóstico de arbitrariedad y violación a la constitución y las leyes está claro para todo. Y bla, 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 bla. Como es Capriles. Después dice, estando inhabilitado inconstitucionalmente por 15 años. Y aquí viene la perla. Algunos me quisieron manipular con ello. Pongo el ejemplo de Varina. El pueblo de Varina nunca se quedó sin opción. Igual debe ser en este caso. Y más que estamos hablando del futuro de millones de venezolanos. Maduro no tiene la mayoría y por tanto jugará a dividir y a la abstención. No repitamos errores. El aprendizaje está allí. Hay que ganarle por knockout. Este país está esperando ese momento de expresarse. Voy más abajo, más abajo. Cuando dice palabras más, palabras menos, el tema del desprendimiento. No está completo este tuit. Pero ahí lo dice. Él quiere ahora un varinazo. Es decir, sustituto. Es decir, plan B. ¿Quién viene después del tuit de Capriles? ¿La foto de Capriles con quién? ¿Qué dijo Luis Emilio Rondón? ¿Se dan cuenta que esto está cantado? ¿Con quién está tu compañero? Con Manuel Rosales. Vale. Ahí está. María Corina no tiene un solo representante en esa cosa que se llama delegación de la Plataforma Unitaria. Y si no, veamos la foto de la Plataforma Unitaria, esa delegación que se reúne. Ahí está Luis Emilio Rondón, el que acaba de proponer a Manuel Rosales como candidato. Ahí está Luis Aquiles Moreno. Y encima esta es la Plataforma Unitaria. ¿Quién la maneja? Omar Barbosa, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Panita de Manuel Rosales. Papá político, si se quiere. Ahí está Juan Carlos Caldera, el mismo que le recibió, creo que fueron 10 dólares, 5 centavos de dólar a Wilmer Rupert y se dejó grabar por esa basura de dinero que le dieron. Bueno, esa es la Plataforma Unitaria, esa es la que va y se sienta con Jorge Rodríguez, el Reino de Noruega, los rusos y con todos los que se suponen que están peleando por elecciones libres. ¿Se dan cuenta por qué todas estas semanas yo a todos mis entrevistados les pregunto si no hay que hacer una reingeniería tanto de la Plataforma Unitaria como de la fulana delegación? Ahí está todo cantado, ahí está todo listo. El candidato de la oposición lo promueve Maduro y se llama Manuel Rosales Guerrero, por eso lo habilitaron, por eso Maduro lo visita, por eso tiene 3 o 4 representantes en la Plataforma Unitaria, por eso ese señor que llaman Caimán con Sueño, que creo que le dicen a Omar Barbosa, se le quita el sueño cada vez que tiene que defenderlo. Una vez que el 22 de octubre el pueblo venezolano escogió su candidata, lo que había que hacer era hacer una reingeniería y por cierto, no olvidemos que el doctor Gerardo Blay también es dirigente o era dirigente de Un Nuevo Tiempo y por cierto, como abogado y como socio de, ahí lo tienen, ¿de cuál es el logotipo que está atrás? ¿De qué partido? Señoras y señores, este juego estaba cantado, pero el pueblo de Venezuela les va a caminar por encima, porque el pueblo de Venezuela no es soquete, por no decir la palabra que usó el doctor Ular Pietri. Ahí tienen ustedes al presidente entre comillas en ejercicio y a su mejor amigo, a su candidato opositor, ambos que se tomen este y que esperen a ver si los venezolanos se les enfría el otro. ¡Gracias!